... Tenemos en línea a nuestro invitado, un querido amigo economista, en campo nacional y popular, me estoy refiriendo a Horacio Ravelli. Buenas tardes Horacio, ¿cómo te va? Daniel Galazzo, que se saluda. Daniel, buenas tardes para vos y para todos los amigos de la radio. Decime, porque la vez pasada, cuando tuvimos el gusto de tenerte también en este programa, arrancamos con el tango. Y yo te quería, antes de entrar en tema, una preguntita. ¿Cuál dice, Arlie, el más lento de la década del 50 o aquel de los 40, un poquito más acelerado? Sí, claro. Lo que pasa es que el tango medio como que se fue bolerizando, y lo que hicieron antes era más música y después cae más letra. Y sigue lo que decís vos. Está bien. Decime, estaba leyendo hoy un artículo en ámbito financiero de Aldo Abraham, que es el presidente de la Fundación Libertad y Progreso. Y lo decía, en uno de sus párrafos, y esto me llama la atención, que se siga existiendo con lo mismo. Bueno, cada uno defiende sus intereses. Lo decía, si se lograra reformar al Estado y no regular la economía, volverá a la inversión productiva de argentinos y extranjeros. ¿Qué opinás al respecto? Mirá, no funciona así. Esto es una relación de fuerza, digamos. Nosotros tenemos en este país, tenemos tres sectores bien definidos. Además, hay tres sectores bien definidos que van marcando la cancha. Uno, nosotros, que salimos a la calle el 17 de octubre del 2020, que somos los que defendemos el trabajo y la producción nacional, porque defendemos el mercado entrado. Y otro, es el sector agroexportador, que tiene un nucleamiento que se llama Consejo Agroindustrial Argentino, que tiene un plan, una propuesta que se llega al gobierno, la cual ellos quieren garantizar 10 años de estabilidad en la retención, y 10 años de estabilidad en el derecho de exportación, y con un tipo de cambio alto, que es el que tenemos actualmente, garantizarían exportar y llegarían hasta 100.000, 100.000 millones de dólares por año en exportación. Cosa que no es tan lejos, porque ellos representan el 65% de las exportaciones actuales, son 70.000 millones de dólares, y porque el mundo, y esto es lo más importante desde el punto de vista macroeconómico, el mundo sigue demandando alimentos, el mundo sigue creciendo con pandeos y pandeos, se sigue creciendo la cantidad de habitantes, y demandan alimentos. Y si bien la Argentina es solamente el 0,3% del PBI mundial, de la cantidad de bienes y servicios que se producen en el mundo de Argentina, solamente es el 0,3%, sin embargo somos el décimo exportador de alimentos. Con un agravante, Estados Unidos y Brasil, por lo menos sin campaña de Trump, le están vendiendo en cuenta votas a China, China es el principal demandante de alimentos del mundo, porque tiene 1.400 millones de habitantes, y necesita importar alimentos. Ha tratado de tener alimentos ellos, los han asignado animales, y tienen problemas con el coronavirus, y otros problemas por el estilo. Ya saben que no pueden asignar animales en pocos espacios, para poder alimentar a su población, necesitan importarlo, por lo menos una gran parte. Y ni Brasil, ni Estados Unidos, Brasil, porque se subordina la política de Trump, como Trump está en una riña fuerte con China, no le quiere vender alimentos, bueno, todo este problema hace que las empresas norteamericanas, estoy hablando de Lencor, de Cargill, de ADM, de Ed Redford, de Buquecheval, de las grandes empresas norteamericanas que operan en el mercado de alimentos, exporten desde Argentina. Entonces, este Consejo Agro Industrial Argentino tiene todas estas empresas norteamericanas, además, y que la preside, y que la dirige políticamente, hasta y que era general de esa, en la cabeza misma de Roberto Urquía, que es su presidente. También tiene Molino Agro, que es del grupo Pérez Compán, también tiene Aceitira Canuela, lo que queda de Vicentín, si que queda algo. Digamos, hay varias empresas también de carácter nacional que se suman a las extranjeras y garantizan una fuerte exportación de grano. El tercer, la tercera, el tercer problema que tenemos, el tercer frente que tenemos, que es para nosotros, como es el COVID-19, estamos inspectados, desde que no seamos integrados, estamos inspectados, es el capital financiero. Son, sobre todo, los grandes fondos de inversión que vinieron con Ristoto Caputo, que era el Messi de las finanzas, y el vicepresidente del Banco Central, Gustavo Cañolero, que era el representante de Franklin Templeton. Son Franklin Templeton y Pinto, Ariane Pinco, que es una gran aseguradora mundial, tal vez sea la primera aseguradora mundial por volumen de activos, y que tiene títulos de deuda argentino, según ellos, por 1.450 millones de dólares. Más lo de Pinco, lo de Pinco, más lo de Franklin Templeton, se supone que están cerca a los 3.000 millones de dólares, y que son los que tratan de salir, son títulos en pesos y los malvenden para salir. Por eso el contado con Likida, la bravería que da, da 175 pesos, de esa bravería, porque ellos tienen un precio acá, en la bolsa de comercio de Buenos Aires, los títulos públicos argentinos en pesos, ellos lo venden afuera, implícitamente lo venden a un título a un dólar de 175 pesos, como estamos diciendo. Para evitar esto, es que este COVID-19, tenemos nosotros, lo que son de grandes fondos, más los bancos, porque recordemos siempre que acá tenemos 10 bancos, 10 bancos, los 10 bancos privados, el 90% de la compra de los dólares, los hacen estos 10 bancos privados, que son el Santander Río, que es el español del grupo Santander, el Ibeau Iscaya, el Banco Patagonia, que es el Banco Brasil, el CIT, el HCBC, después los llamados bancos nacionales, como el BNB Paribas, y después los bancos nacionales, como puede ser el Superbill, Macro, Galicia, todos ellos son responsables de comprar los dólares al Banco Central, y son los que alimentan las cuevas financieras, porque los ingresos le pueden comprar los dólares de las reservas al Banco Central, son los bancos, y si las cuevas tienen dólares, es porque evidentemente los bancos se la dan, este es el problema gravísimo que estamos viviendo, nosotros tenemos tres frentes bien diferenciados, los que defendemos del mercado interno, que somos el grueso de la población, los que están detrás del modelo agroexportador, que es el modelo que te acabo de reseñar recién del Consejo Agroindustrial Argentino, que encabeza robar Turquía, y el capital financiero, que ha quedado sus garras acá y que no se va, como el COVID, no se va, nosotros no sabemos, ya a esta altura si estamos, el COVID lo tenemos adentro, pero si estamos en terapia para guardar un medicinario, si ya tenemos que internarnos, no sabemos, porque dependemos de la voracidad de este virus. Ahora, ¿se quiere decir que la regulación bancaria actual no alcanza? No, es como darle una aspirina a un cáncer, digamos, el enfermar es mucho más grande, es una decisión política y tiene que ir inicia políticamente con fuerza y con convicción. mirá, lo primero que hay que hacer, si vos, yo te puedo hacer una propuesta, mejor que hay una propuesta que la vengo discutiendo con muchísima gente hace bastante tiempo. La primera que tenemos que hacer es declarar la emergencia, cambiaria. La ley 27.541, denominada de solidaridad social y de activación productiva en el marco de la emergencia pública, hablaba de todas las emergencias, sanitaria, económica o social, pero no hablaba de la emergencia cambiaria, dejó afuera a la emergencia cambiaria. Lo primero que tenemos que hacer es declarar la emergencia cambiaria. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, tiene la primera todavía en dos. La primera es anular todas las resoluciones de la Secretaría de Comercio en la época de Macri, entre ellos la 262 de 2016 que le permite al exportador no ingresar las divisas al mercado de cambio local en un plazo hasta cinco años. Peor fue la resolución de la Secretaría de Comercio número 47 del 2017 que extendió ese plazo para ingresar los dos hasta diez años. Y después, como si eso fuera poco, como dicen los vendedores colectivos, el decreto 893 del 2017 que ya no le puso ningún plazo, no tenía obligación de ingresar la divisa. El decreto 893 es un desparpajo de todo. Bueno, ¿qué pasó? Esto tuvo una vigencia y por derecho adquirido, porque para eso está el derecho que utilizan ellos, por derecho adquirido mientras eligieron tantos adoros como este decreto, ellos tienen el derecho a ligular como quisieron. Después, cuando se diga a ir Macri, recién después él logró después de perder las pasas en agosto, en septiembre, el 2 de septiembre mediante un comunicado del Banco Central le puso límite al decreto 893 y le puso límite que volvía que... Las otras dos restricciones no se ocupan nada, pero el decreto 893 que era tan abierto le dice que no, que tiene que ingresar la divisa. Recién, recién por un comunicado del Banco Central el 2 de septiembre del año 2019. Entonces, en ese jolgorio, ellos tienen, como estimamos que alrededor de 15.000 millones de dólares que exportaron porque vendieron el producto y no ingresaron la divisa de esos 15.000 millones de dólares no ingresaron del país. Entonces, lo que estamos procurando es como una emergencia, declarar emergencia económica para... ¿Tiene derecho querido? ¿Para cómo hay una sentencia de Lorenzetti cuando era presidente de la Corte Suprema de Justicia? Que le da la razón a ellos. O sea, le dice el derecho es así, el derecho siempre funciona a favor de los poderosos. El fundamento de la emergencia cambiaria que hace Lorenzetti es por una causa, es un caso, quizás un caso famoso que se llama el fallo Maza del año 2006 y el ex presidente de la Corte era el doctor Lorenzetti generó el concepto y la propiedad tienen protección constitucional en el derecho argentino y toda la invitación que disponga de interpretación respectiva. Con esto nos está diciendo que no, que mientras regió y como eso regió no podés para atrás hacerle perder ese derecho. La emergencia si me dice cierto con este fallo Maza que vio el bueno de Lorenzetti por supuesto Lorenzetti trabaja para quien le paga Lorenzetti y no es el Estado que es el único que le paga. Esta declaración de Lorenzetti y este fallo de Lorenzetti perdón, este fallo nos dicen que este fallo se entra presidente para que ellos nos traen cualquier cualquier exigencia que le quieran antes y no en los 5 o 10 años que tuvieron de plazo o hasta el 5 y 10 que tuvieron por el decreto 893. Pero sí sirve para sentarte en la mesa con ellos porque son los mismos exportadores porque no son otros. Son los mismos no son los exportadores de gran no son los exportadores de hasta automotrices no son la Argentina tiene 200 empresas 200 empresas muchas de ellas que conforman grupos económicos representan el 90% de las exportaciones con que se senten y que usted con eso le dice mirá nosotros estamos en esta emergencia ustedes tienen 15.000 millones de dólares que no liquidaron bueno liquiden 3.000 millones de dólares por vez nosotros tenemos que liquidar en noviembre en diciembre en febrero en marzo para llegar a abril ¿por qué? porque en abril teóricamente se termina la cuarentena teóricamente lo que plantea el gobierno va a terminar la cuarentena del COVID-19 y aparte fundamentalmente porque venden la cosecha gruesa maíz y soja o sea volvemos al circuito de fuertes ingresos por exportaciones entonces para llegar a este ansiado medio abril necesitamos que ellos liquiden 3.000 millones de dólares por mes no es una verdadera que se le piden la plata la tienen son grandes grandes conglomerados comerciales porque estamos hablando de las automotrices estamos hablando de Toyota de Ford de General Motors y las agaraleras que nombramos ADM Mediudrex Fubunga Estrebal Cargill Glencore Aceitera Generaldeza Molino Agro son los mismos no son muchas más empresas acordar con ellos ese sería lo que nos permitiría emergencia económica y la segunda parte que nos deja la emergencia económica que tampoco es menor es que funcione nosotros tenemos un poder de policía muy fuerte en de estado argentino que lo conforma la superintendencia de entidades financieras y gambieras del banco central la Procelac que es la Procuraduría de Quimera económica que depende del Ministerio Público Fiscal el Ministerio de Seguridad o sea Policía Federal y Gendarmería la superintendencia de la Comisión Nacional de Valores la PIP la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Unidad de Investigaciones financieras si ellas trabajan juntas se va a poder controlar y aplicar el poder de policía coordinado con el uso de la fuerza pública en las inspecciones inclusive secuestrando los fondos que no tengan explicación contable de origen que son todos o sea encima el vuelo que tenés en tiempo que le podés quedarte con la plata esa y como la policía la ganderminia tiene forma de hacerse la plata bueno ahí esto funcionaría si nosotros hubiéramos puesto en preso al primer peón que quemó el primer patizal no teníamos los incendios en los boques que tenemos hoy es verdad ahora si yo te pregunto te escuché atentamente y pensaba mientras te escuchaba digo ¿por qué voy a decir el fallo de la receta me parece que tiene que ver con el tema de la apropiación de la propiedad privada inclusive de la renta pero digo para que esto no haya necesidad de sentar a alguien y negociar como decís sin quitarle valor en lo que vos decís no es necesario un cambio constitucional para poner esto al servicio de la economía como alguna vez se puso con un fuerte contenido social y por otro lado ¿no tiene que ver también con la necesidad de estatizar el comercio exterior? querido amigo yo te acuerdo pero son dos cosas una que necesitas tiempo y fuerza tiempo no tenemos porque la necesidad la tenemos ya nosotros debemos llegar a abrir como es lugar la necesidad la tenemos hoy hoy el 22 de octubre tenemos la necesidad de que ingresen dólares al país entonces y el 2 de hoy la tienen ellos vos podés acordar con ellos porque ellos tienen ellos tienen negocio de los financieros lo utilizan la banca y estos grandes monstruos que dijimos que son Franklin, Templeton y Tinko pero los otros pueden acordar van a sacar no se sacan beneficio ahora pero lo van a sacar después y con creces o sea con nosotros vos podés acordar porque son estructuralmente viven en Argentina Mujibor tiene más de 100 años en Argentina en 1898 creo que llegó a la Argentina o sea son un grupo que tiene muchos años en Argentina Formoto llegó en la década del 60 o sea tiene muchísimos años en Argentina y ellos tienen intereses acá y tienen inversiones acá y les interesa la Argentina para vender y más que están viendo el potencial que tiene Argentina para poder vender alimentos y alimentos con valor agregado y desechación de alimentos alimentos elaborados están viendo ese filón están viendo ese negocio no por un negocio financiero van a perder la posibilidad de hacer un negocio sustentable con el país y después la necesidad del comercio exterior tenés que tener la fuerza para hacerlo si vos ni siquiera tenés ni siquiera se pudo intervenir la empresa Vicentín que es deuda del Banco Nación y que es claro y manifiesto que tiene una una situación anómala que hay miles de reclamos de quejas hasta de Estados Unidos han venido juicios por malversación de fondos doble contabilidad etc sin embargo no se puede intervenir la empresa de Vicentín si hizo el decreto y después el nuevo presidente echó para atrás entonces yo digo con estas condiciones de fuerza que yo no las conozco porque yo soy inocente o un lector de la realidad no estoy en el gobierno pero el gobierno retrocedió no hizo la intervención de Vicentín que había prometido que tenía una simple intervención de un juez de un juez parcial porque es un juez de reconquista que es casi un empleado de ellos por no decir un empleado y sin embargo el presidente de la república no intervino Vicentín entonces yo no sé con qué fuerza podemos plantearnos nacionalizar de comercio exterior ojalá el estado pudiera el año que viene el año 20-21 en abril el tratamiento de abril del 20-21 que es otra prenda que puede se utilizar en la negociación vencen todas las concesiones de la hidrovía a Paraná y ahí sobre los 18 puertos tenemos en la hidrovía a Paraná 14 sobre todo Rosario es el más grande Rosario lo tenía en Vicentín te acuerdas que estaba Narderi Sergio Narderi era el director del puerto Rosario no te escucho ¿qué? no, no, no sí que era el presidente de la corporación Puerto Rosario sí Sergio era el presidente del puerto Rosario están concesionados Mene lo hizo los 18 puertos que vinimos sobre la hidrovía a Paraná 14 lo tienen ellos 14 lo tienen a mí me apresa que hicimos recién Blancourt Llefu Cargill hasta que era General de Esa si es que la General de Esa tiene un tren propio el tren central argentino es un tren de carga que recoge todas las hojas el maíz orgo y la sol de todo el chileo del país y lo lleva directamente al puerto Rosario o sea estamos en una situación de debilidad de este tema pero también tenés posibilidad de negociar estos mismos son los que tienen retenidas las importaciones y beneficiados ahí hay que negociar con ellos para que ellos la venden sí, tenés razón pero hay algunos anuncios que a mí me confundieron sobre todo respecto de la hidradura porque el gobierno anunció la conformación de una sociedad del Estado que tiene partícipes a todas las provincias las siete provincias que están incluidas en el tema de la hidrovía esto es para prestar servicio ahora resulta que por otra parte se prorrogó por un año más la concesión a la empresa holandesa que tenía a cargo estas cuestiones de bueno, dragado balizamiento todo lo que implica mantener una vida fluvial en condiciones ¿no? pero se probó por un año en abel el 20 de diciembre vencen todas o sea justo en abel al medio es un mes clave porque tenemos la venta fuerte de la cosecha gruesa de choque del país y tenemos el vencimiento de las concesiones bueno si ellos quieren rebar las concesiones o tal vez sea necesario plantear varias de ellas esto no lo sé no estoy en el tema pero digamos el Estado tiene cartas para jugar de hecho vencen las concesiones y el Estado es el que la da puede dar de vuelta una concesión por un año por 5 por 10 por 20 pero tiene que ser a cambio de algo yo creo que en esta situación con inteligencia y con acuerdos con el sector agrocomercial con el sector financiero no porque es el COVID y lo que vos le des se lo va a devorar el COVID por más que vos hagamos una letra hagamos lo que quieras va a seguir avanzando mientras ellos tengan antes de iros para crecer hasta que no lo expulsemos hasta que no se vaya al último del COVID que nos trajo el mes y la finanza hasta que no se vaya a Pinco y Franklin Dembenton y ya te digo entre los dos juntan 3.000 millones de dólares no es nada más para un país como el nuestro con los problemas de deuda que tenemos hasta que no se vaya al último de los COVID de eso no vamos a poder hacer mucho en el tema financiero tiene que acordar con el tema con el sector productivo el sector agro agroexportador y ver la forma que primero claro que tiene que tener la prioridad del mercado interno destinar la cantidad de alimentos necesarios para el mercado interno y después el saldo exportable que va a ser cada vez más creciente y mayor por la tecnificación por el nuevo uso de semillas por todo el avance de la ciencia que han tenido cuando yo empecé a tener una facultad nosotros nosotros producíamos 12 millones de toneladas de granos y hoy producimos 147 millones de toneladas de granos o sea que desde el 171 hasta acá se ha crecido muchísimo bueno esto es lo que lo que puede volver a producirse también tal vez en menos años volver a duplicarse o triplicarse esas unidades por el avance y el rin de las cosechas todo esto es factible digamos hay una vía de acuerdo con quienes tienen inversiones de muchos en el país y quien interesa exportar de Argentina al mundo lo que no hay ningún tipo de acuerdo es con el COVID con el COVID o lo expulsas o te mata no hay forma de solución voy a acudir a tu memoria Horacio sabes no sé en qué estadio en qué estadio está la la comisión que fue designada creo que de Camerón para investigar la deuda contraída durante el gobierno anterior sabes lo que me viene a la memoria a lo mejor no te vas a acordar hubo una comisión durante el gobierno de Alfonsín que se llamó la comisión Tello Rosas ¿te acordás? sí me acuerdo porque soy yo radical yo vengo del radicalismo y en ese momento estaba Grim un poco de la economía impulsado pero qué pasó nos echaron nos echaron el 19 de febrero sí decime no 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 si no me a ver esto lo quiero ligar y ahora quiero que lo cuente esto tenía que ver con el ordenamiento si no me equivoco del estudio Klein-Mairal donde se encontraron otras cosas después de la comisión no se habló más pero por supuesto y el primero yo te voy a contar la historia yo tenía 30 años una vez fui joven pero cómo la viví don Manuel que era nuestro ministro de economía él quería impulsar esa comisión investigadora y se amparó la comisión investigadora de mi congreso que presidía el abogado no se va a recibir el abogado pero que presidía el diputado Ángel Tello Rosas tal cual y fueron al estudio Klein-Mairal y se encontraron que aunque era el hijo de Brondona y el hijo de Martínez que huyeron por la parte de atrás con las carpetas todo esto es cierto ahora también no es menos cierto que después el gobierno de Alfonso no hizo nada o sea tenía una documentación nos echó a nosotros y es más él había hizo una comisión investigadora donde le habría nombrado al Poder Ejecutivo a Jaime Banchup que era un contador muy conocido un hombre que sabía mucho sobre criminalidades delitos sobre delitos penales y etcétera aunque era contador público y después inclusive se abrió un abogado que se llamó David Baigún que fue profesor de la Facultad de Derecho Penal que había un equipo de juristas como para poder hacer el seguimiento pero el 19 de febrero del 85 nos echaron y ahí se levantó todo lo echaron a don Bernardo y acuerdan con el Fondo Monetario Internacional y acuerdan con los deudores acá y ahí viene Juan Vitacho Ruiz y nos echaron a todos se echaron yo he trabajado en Simultad y quedo sin trabajo pero todo el FED del Ministerio de Economía veníamos con Bernardo nos quedamos sin trabajo y toda la Comisión Investigadora que había nombrado don Bernardo en el Poder Ejecutivo también los echaron a todos ya te digo era Jaime Gancho y como contador público y como abogado el doctor David Baigún que era profesor de Derecho Penal de la Facultad sin embargo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires sin embargo que no da nada bueno acá uno teme que pase siempre lo mismo de hecho el Banco Central informó que en la época de los cuatro años más que se compraron 86.200 millones de dólares y se jugaron y dio no dio los nombres pero dijo que eran casi 7 millones de personas físicas y 57.000 empresas y inclusive dijo que los 100 primeros compraron 24.729 millones de dólares los 100 primeros compradores de esos casi 7 millones de personas y 57.000 empresas los 100 primeros que se ponen todas las empresas compraron 24.729 millones de dólares en los cuatro años de Macri el problema fue que nunca dijo los nombres entonces claro ahí nos encontramos con que se avanzó nominalmente pero no se dijo nunca los nombres y nunca se los acusó y nunca se les llamó a decir que me fueron las duras de texto o sea todo queda nada como siempre se hace en estos casos por la presión lo lograron por la empresa ¿no te escuché qué? no, no, no por eso decía que me parece que no quisiera quisiera que la tercera fuera la vecina porque me acuerdo de la acción de otros patriotas como lo fue Alejandro Olmos que terminó bastante bastante salido después con una con una sentencia que ya de tipo moral del juez valestero que encima recomendó remitir el tema de la deuda externa con inglesa como lo marca la constitución después viene el tema de la comisión anteriorosa se da la tercera esta la vecina lo dudo y me preocupa porque sin resarcimiento moral no puede decir justicia en este tema las cosas quedan inconclusas y no, no y creo que el gobierno fue votado para esto también totalmente de acuerdo con lo que decís pero depende el banco central la informó y después no hizo nada o sea no hay nada no hay nada no está haciendo nada de nada o sea la subpendencia por eso decía la subpendencia se tendría que poner a trabajar la emergencia lo tendría que obligar y si no lo hacen tendrían que penarlos echarlos a los funcionarios públicos por 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 mala gestión pública por no lograr los objetivos por no detrás los objetivos no hacen nada vos tenés ahí la subpendencia entidad financiera que cambia y no hace absolutamente nada y lo mismo nosotros organismos de control tenés que hacerlos poner en funcionamiento la ley de emergencia cambiaria o sea o la norma de una emergencia cambiaria haría los obligaría a tener que que trabajar y hacerlo consecuentemente en investigación en el caso ¿quién está detrás de la suba del dólar el 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 dólar los grandes bancos los 10 bancos que nombré los 10 bancos y los grandes fondos de inversión que todavía quedaron sobre todo Franklin Templeton y PINCO puede haber unos menores pero los dos más grandes por lo menos lo que declara mayor tenencia de activos financieros son esos dos Franklin Templeton y Allianz PINCO son los más grandes después los 10 bancos criados que hicimos los 10 bancos con un número de pesivos Macro ya Macro estando Brito Carvallo los hijos de Xenonimo Pereira Galicia atrás de Galicia están los Brown los Sallerta los Scatane el Shantander que es el grupo español el banco el Banco que es otro grupo español el Citi el HCBC ahora vos no podés creer realmente lo que hizo el Banco Central le permitió comprar dólares al tipo de cambio oficial de 70 80 pesos al HCBC que es un banco acusado de lavar dólares que tiene la denuncia de Red Falciani en la sucursal donde había 4.004 cuentas de argentinos que estaban en negro donde tiene la denuncia inclusive que se autoacusó el que era empleado de ellos que se llamó Hernán que se llama porque vive Hernán Ardizu o sea vos tienes toda esta declaración y sin embargo el Banco Central le permitió comprar dólares al tipo de cambio oficial para que paguen su impuesta deuda como yo estoy seguro que en la lista de los primeros 100 que llevaron 24.729 millones de dólares está el HCBC seguro y sin embargo el Banco Central le permite por eso por un lado están detrás están estos grandes monstruos pero también la política del Banco Central no ha sido para ser lo más suave posible no ha sido lo más profesional en la materia los insumos industriales y demás ¿se están pagando realmente al dólar oficial? lo cumplieron al dólar oficial adelantaron importaciones por 5.000 millones de dólares el tema que nos encontramos nosotros que el INDEC el Instituto Nacional de TxCenso elabora la balanza de pagos en base a lo que la aduana le hizo y la aduana le dijo que las importaciones sean un poco más de 25.000 millones de dólares por lo tanto hasta agosto tenemos un supermercado comercial de casi 11.000 millones de dólares 10.860 millones de dólares superaban las exportaciones a las importaciones y después nos enteramos que esos 11.000 millones de dólares 5.000 millones de dólares le permitió al Banco Central anticipar importaciones a los importadores acá pagaron a 70 80 pesos porque empezaron en el año a 70 pesos terminaron en agosto con 80 pesos de 70 a 80 pesos les aseguró el cambio ellos compraron equipos y máquinas que permitieron adelantar importaciones y después tenés que le permitió a los por supuesta deuda pagar 6.200 millones de dólares todo el supermercado comercial que teníamos y más porque el supermercado no llegaba a 11.000 más de 11.200 millones de dólares le permitió al Banco Central comprar a tipo de cambio oficial a los importadores por 5.000 millones de dólares y a los que supuestamente tienen deuda externa si vos me decís que el HCCBC que el grupo Eltham Eltham es el banco hipotecario es Cresud tiene los principales shock en el país está acusado en Israel de malversación de Pond y de Fraude Eltham que Tenari de Tecín cuando le sacaron no pueden ir los Roca ni Paolo ni hermanos ya Felicia Roca pueden ir a Estados Unidos porque sacaron la visa por el caso Odebrecht en Brasil si vos me decís que esos tipos tienen deuda externa entonces que el Banco Alicia tiene deuda externa que Petroquímica como el Río Adria bueno estamos mirando otro canal hay una gran negligencia de parte del Banco Central de la República Argentina si pensaba de lo de Odebrecht y me acordaba de de una cosa que yo no me la puedo explicar mirá que lo estudié el tema traté muy poca gente lo he tocado es el tema de inserto en la UNASUR de IRSA que es la iniciativa para la integración regional de la infraestructura de Sudamérica que tiene 10 ejes y está inserta nació como en el acuerdo neoliberal del presidente allá por fines del 90 y después de todo el gobierno progresista que tuvimos sobrevivió se recicló está en el seno de la UNASUR y una de las principales constructoras para los proyectos sobre energía transporte y telecomunicaciones que tiene para hacer una plataforma extractiva de la subregión la está manejando Odebrecht digo que contradicción ni aún en la época del gobierno progresista y popular este IRSA dejó de meter su cuño y operar en favor de su cuño neoliberal y considerar el extractivismo nada más que para esta región del mundo ¿no? Terrible bueno así funcionamos así vivimos en connivencia en connivencia permanente con ocho grandes operadores económicos desgraciadamente y preguntaba hay otro tema que preocupa y es este el descenso del salario en dólares no me digo tanto se lo criticamos y obviamente y combatimos el tema de este del macrismo ¿cómo se frena esto Horacio? es terrible mira vos fíjate que toda la queja que hacía Paolo Roca o de Chino o o Cristiano Ratache Fiat era que el salario nuestro era mayor que el de Brasil hoy el salario nuestro era la mitad que el de Brasil nunca el peor y si vos tomas por el tipo de cambio paralelo el como dijo el ministro de economía el si vos tomas por el tipo de cambio paralelo como dijo nosotros el ministro de economía el salario promedio en Argentina en ingreso no en ingreso per cápita en Argentina sería 4.500 dólares 4.500 dólares per cápita no lo tiene Haití ni Bolivia es de países pobres pobres de verdad de Burkina Faso que tiene 7 meses de guía de Guinea de Guilla es un desastre o sea por supuesto si la caída del poder adquisitivo del salario y por lo tanto el aumento de los precios porque sube el dólar sume los precios nosotros exportamos alimentos que es el mismo bien que consumimos la botellita de 900 centímetros cúbicos que venden acá aceite cocinero por Molino de Río de la Plata Natura que es de aceitera generaldeza canela Arcor la botellita de 900 centímetros cúbicos se vende a 2 dólares en Asterran que es el puerto de Europa si acá si el dólar está a 200 pesos acá te la venden a 400 pesos hoy te la siguen vendiendo a 200 y pico porque todavía el dólar lo están trazando en 140 pesos pero si lo llegan a trazar en más te la venden a cualquier y eso sí automáticamente aumenta el precio afuera aumenta el precio adentro y sin embargo no se hace nada o se hace muy poco para parar este delito por eso digo que hay que llamar la emergencia económica y meter preso a todos los que esperan después vos no podés publicar nadie dice por contrabando el producto vale 100 pero si lo querés traer contrabandeado te lo venden a 50 no se publica eso porque va a precio sin embargo todos los diarios publican el blue fue tanto y la ley de emergencia económica tiene que prohibir esa publicación y por supuesto cuando uno trata de vender un arbolito meterlo preso si hubiéramos metido el precio al primero que quemó un pastillal hoy no tendríamos los incendios y los buques que tenemos es verdad pero digo todo esto esto no tiene que ver con el desarme en su momento y después la falta de rearmar un organismo clave como la Secretaría de Comercio Interior Horacio pero seguro Moreno hubiera cumplido un papel totalmente distinto no es obvio yo estoy de acuerdo con vos Guillermo Moreno cumplía su papel que era el de el de ser perro de presa el de ser un gran marcador de punta seguía desde el número 7 hasta los vestuarios eso lo hacía si hay muchas cosas que se acaban de hacer hay muchas cosas que volver a rehacer pero la conducción política la conducción política tiene que marcar un rumbo claro y decir bueno nosotros vamos a dedicar a esto y estos son nuestros aliados y estos son nuestros enemigos acá acá se castigan más a los propios que a los extraños vos les permitís que aumenten los precios y estás percubicando a quien te vota acá todavía y eso todavía toda esta suba de esta disparada del dólar del último día todavía no llegó a los precios a medida que van a estar llegando los precios la situación va a ser mucho peor para la población vos estás el gobierno con el voto popular y le está pegando todos los días cuando sube el dólar sin duda pero hay cosas que me siguen asombrando la de decir estamos es una cuestión de decisión política como lo decís pero te pongo un ejemplo que vos también lo viviste una especialidad mía que es con el transporte pero más allá de eso ¿ustedes acordás los trenes que se fletaban al mercado central que duró apenas poco tiempo se fletaba el Belgrano Sur se fletaban desde el San Martín y se fletaban desde el Roca para que la gente pudiera ir a comprar? digo esto implica la utilización de la vida llegada al mercado central la activación del sistema ferroviario la activación del mercado central para la vida de todos pero también digo ¿por qué no proponía el otro sumo el otro día si el indicto a los 32 si no me equivoco las infragrupamientos urbanos aglomerados urbanos ¿por qué no se establece su mercado central en cada aglomerado urbano como manera de apuntar a la comercialización y romper con la gran cadena? claro es decisión política la que falta ¿qué opinas? mira este ¿y qué te puedo decir? sí falta una decisión política evidentemente falta una decisión política ahora estamos con el COVID la gente no puede entrar pero por supuesto que hay que pensar que el COVID alguna vez se va a terminar y hay que trabajar fuertemente en eso esperemos esperemos que que esto algún día llegue yo te quiero agradecer Horacio infinitamente que hayas estado en el programa porque esclareces acerca del momento que estamos viviendo podemos podemos divertir y bueno mostrar un poco los actores que están detrás de todo eso eso quería y con vos se puede lograr una persona clara para explicarlo con ideas transparentes y bueno yo te agradezco infinitamente nuevamente la presencia de Dios nació en este país Horacio bueno yo te agradezco siempre a vos la posibilidad que me ha de conversar con ustedes y muchísimas gracias un abrazo grande te mando y será hasta la próxima que la vamos a seguir ¿sí? gracias un abrazo Horacio nos decía de un abrazo y un abrazo Gracias.